Bien, sexta iniciativa que traemos en torno al proyecto minero que quiere traer Berkeley, una multinacional, como tantas multinacionales hemos debatido aquí en esta sede acerca del daño que están haciendo a Castilla y León. Hemos hablado de multinacionales como la que cerró Lauqui, como la que cierra Dulciora, como Nissan, que incumple sus acuerdos, y hoy volvemos a hablar después de muchas veces de Berkeley. Lo cierto es que tendríamos que decir, como Cicerón, tendríamos que decir hasta cuándo Berkeley abusará de nuestra paciencia. Y si hemos hablado de cómo la Junta de Castilla y León le dio un permiso defectuoso, un informe de impacto ambiental defectuoso, que no contemplaba el tipo de residuos radiactivos denunciado por todos los partidos de oposición en esta Cámara, incluso por aquellos que son pronucleares, hemos hablado otras veces acerca de los enormes defectos en el proceso de concesión y ahora lo que nos encontramos, señor Herrera, es que esta empresa de la noche a la mañana, sin contar con los permisos de la Junta de Castilla y León, sin contar con los permisos, ha decidido destruir mil encinas centenarias en la provincia de Salamanca. Mil de las 25.000 que tendrán que destruir para instalar su proyecto minero. Y lo que nos sorprende es que mientras el SEPRONA informa de que hay un posible delito contra la naturaleza, ustedes han decidido entregarle un permiso para seguir arrancando encinas en otras dos parcelas. Por eso, señor presidente, venimos a pedir explicaciones. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues, mire, dos cosas, señor Orsarrión. Usted goza dentro de los límites que a todos nos impone el reglamento de absoluta libertad de expresión. Faltaría más. Es usted un representante democrático de los ciudadanos. Usted tiene libertad de expresión. La Junta no tiene tanta libertad de expresión porque nosotros estamos obligados a no incurrir en falta de objetividad o en discreccionalidad o incluso en excesos de opiniones acerca de expedientes abiertos. Usted tiene incluso libertad para convertir estas cuestiones, y no es la primera vez que lo hace, en un asunto de ideología. Y me parece razonable. Lo respeto. Forma parte también de esa propia libertad. Pero no le pida a la Junta de Castilla y León que comparta eso y que comparta esa estrategia. Porque la Junta de Castilla y León le va a volver a contestar en los términos que yo ya le he contestado. En definitiva, la confianza y la garantía que para todos los ciudadanos significa vivir en un Estado de derecho que se rige por leyes, en este caso por leyes de carácter sectorial, por leyes medioambientales, por leyes procedimentales, en la intervención de las distintas administraciones, que es una intervención no discreccional sino reglada, en la existencia de cauces para recurrir jurisdiccionalmente y también administrativamente y también en otros ámbitos este conjunto de resoluciones y sobre todo en probos funcionarios, profesionales de la función pública, que son los que toman las decisiones. Más allá, a mí no me pida un posicionamiento ideológico, yo sí que le digo, y en eso puedo coincidir con su señoría, que lo primero, el interés general y, en segundo lugar, bienvenido sea, siempre que se ajuste a la ley y al interés general y a los procedimientos, las iniciativas privadas o particulares dirigidas a la creación de riqueza, a la inversión y a la creación de empleo. Y, finalmente, mire, no puedo compartir con su señoría que califique, por mucha libertad de expresión que tenga desde su escaño, un procedimiento administrativo de la Junta, una declaración de impacto ambiental como defectuosa. Si es tan defectuosa, señoría, ¿me puede explicar por qué no la recurrió más allá de su discurso donde tienen que recurrirse estas cosas que es en la vía jurisdiccional? Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Sí, dos cosas. Primero, a la presidenta, la próxima vez que me interrumpa, le hace la pregunta, porque la pregunta de fórmulo... Escuchen... Le voy a retirar la palabra. Usted no me viene aquí a dar una lección, señor Sarrión. Señor Sarrión, quien dirige este pleno soy yo y usted tiene que ceñirse a la cuestión y usted no viene aquí a darme ninguna lección. O se ceñe usted a la cuestión y a la pregunta o yo no le voy a dar la palabra. No, señoría, señoría, que no tiene derecho a ninguna explicación. Pase a la pregunta. Pase a la pregunta, señoría. La pregunta es qué opina el presidente de los últimos sucesos en torno a la apertura de una mina de uranio en la provincia de Salamanca. Entre la que se incluye la denuncia, entre los últimos sucesos, está la denuncia a Berkeley, a dos ciudadanos que están aquí presentes, que es lo que yo estaba comentando. Por lo tanto, me estoy ceñendo a la cuestión desde el segundo cero. Segundo, lo que sucede con esta mina no es solo una cuestión ideológica. Lo que está sucediendo es que, en primer lugar, la autorización del ministerio se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional. Los permisos de la Confederación Hidrográfica están recurridos por el Ayuntamiento de Villavieja. A nivel local está pendiente la autorización de uso excepcional de suelo rústico. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha dictaminado el 1 de febrero que las obras de Berkeley no contaban con autorización previa para destruir mil encinas para el desvío de una carretera comarcal, que es sobre lo que le he preguntado. Y aún así nos sorprende que, a pesar de este expediente sancionador, se apruebe otro permiso para que se realice la tala de encinas en otras dos parcelas. No lo olvidemos, una empresa que está en juicio porque ha podido untar a altos cargos de su partido, en algunos casos en Bruselas y en otro a nivel municipal. No lo olvidemos, en una zona a 100 metros de Red Natura y de zonas TEC y CEPA, en una zona de ganadería-agricultura, con un balneario con más de 80 puestos de trabajo durante todo el año y con al menos tres partes de expedientes recurridas y dos procesos judiciales. En algunos casos, gracias a la plataforma que hoy nos acompaña y al partido ECO, a quien me siento hoy orgulloso también de representar en estas Cortes. ¿Quién nos va a devolver las mil encinas que se encuentran hoy taladas si finalmente todo esto no sale adelante? ¿Quién nos las devolverá? Muchas gracias. No pueden aplaudir, por favor, señores del público. Les ruego que guarden también silencio porque en la Cámara no se puede aplaudir desde el público. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Sí, señora presidenta. Muy brevemente, señor Sarrión. Reflexione el contenido de su intervención o de la última parte de su intervención. Yo no soy quien para llamarle la atención, pero sí para establecer las bases de un debate en el que los dos nos sintamos confortables. Y yo no me siento confortable ante las afirmaciones de su señoría. Por favor, retire la camiseta inmediatamente. Por favor, desalojen a las personas que están entre el público. Márchense. Si no están dispuestos a guardar el respeto debido, no pueden permanecer aquí. Lo siento mucho, señores. El reglamento hay que cumplirlo. Y esta es una Cámara en la que se viene a debatir y a respetar la voz de todos los que la tienen en cada momento. No se viene a hacer ningún tipo de alarde ni se viene tampoco a manifestar aquí ningún tipo de posición. Lo siento, tienen que marcharse. Porque ustedes no están dispuestos a respetar las reglas establecidas, pues se tienen que marchar. Lo lamento mucho. Márchense, por favor, desalojen el salón. Perdónen, señor, no tiene usted derecho a increpar a nadie desde ahí. Guarden el respeto debido a usted. Señor, a usted no le está increpando a nadie, por favor. No a la vida, sí a la vida. prevariéndose de su condición de procurador y, por tanto, con la inmunidad y la impunidad con que lo ha hecho, señale a alguna persona del Partido Popular al que yo pertenezco, en lo que usted ha dicho que alguien está untando a no sé quién, lo que tiene que hacer, además de decirlo aquí, es desfilar rápidamente a la Fiscalía. Mientras tanto, usted no tiene ninguna credibilidad y, lo que es peor, está perdiendo el crédito y la seriedad que tenía hasta este momento. Gracias, señor Sarrión.